El Shalom En 1871, el arquitecto alemán Karl Heumann descubrió en las ruinas de la Acrópolis de Pérgamo, que se ubicaba al noreste de Asia Menor, un monumento religioso de la época helenística que se rastrea a partir del reinado de Alejandro Magno. Pérgamo se sitúa en el centro de un gran reino y por lo tanto no era solo una unidad en sí misma, sino el lugar donde se concentraba el poder económico y político de toda una región, lo cual explica su urbanismo, aunque tenía una funcionalidad menor, pero era monumental. Se cree que fue construido este altar en el siglo II antes de nuestra era. El edificio no era un templo como tal, sino que se trataba de un altar exterior que probablemente se estaba relacionado con un templo cercano, dedicado a Zeus y a Atenea, quienes probablemente fueron venerados por igual en este lugar. El altar era un edificio en forma rectangular, que a su vez formaba una especie de U. Contaba con un enorme podio al cual se accedía a través de una escalinata monumental. Toda la arquitectura de este monumento era de proporciones gigantescas, ya que representaba la lucha entre los dioses. Las dimensiones originales del altar era de 69 metros de longitud, 77 metros de anchura y 9.70 metros de altura. La parte que se conserva mide 36.44 metros de ancho por 34.30 metros de profundidad, y la escalera frontal tiene una anchura de 20 metros, por la cual se accedía para realizar los sacrificios. No se sabe, a ciencia cierta, el tipo de sacrificios que se realizaban en él, pero las inscripciones y relieves permiten ver que los sacrificios eran su función principal. El altar perdió su función a finales de la antigüedad tardía, cuando el cristianismo reemplazó y suprimió las religiones politeístas. En el siglo VII, la acrópolis de Pérgamo fue fortificada como defensa frente a los árabes. Durante el proceso, el altar de Pérgamo, entre otros edificios, fueron parcialmente destruidos, para ser reutilizado como material de construcción. Sin embargo, la ciudad fue derrotada en el año 716 por los árabes, que ocuparon temporalmente antes de abandonarla, por considerarla poco importante. Se refundó en el siglo XII y en el siglo XIII cayó en manos de los turcos. Varios han sugerido que este altar es a lo que se hace referencia como el trono de Satán en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Sin embargo, es importante acotar que existen otras posibilidades, tales como la sede del culto de Asclepio o una concentración del culto imperial y romano en esta misma ciudad. Cabe resaltar que la imagen de una espada de doble filo era altamente simbólico en el mundo romano. Por eso, en esa ciudad se podía decir con certeza que estaba emplazado el trono de Satanás, símbolo de la ley y de la autoridad del imperio. Al identificar al Mesías como el que posee la espada de doble filo, es una clara referencia para identificar a Yeshua como el que tenía la única autoridad. Ni aún en días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No se sabe mucho acerca de este Antipas. Lo que sí se puede asumir es que, para finales del primer siglo, cuando fue escrito el Apocalipsis, el martirio de Antipas ya había sucedido. Todavía estaba fresco en la memoria de los seguidores del Mesías de Pérgamo. Sin duda, Antipas encontró su destino abrazando la muerte por no querer venerar ni hacer sacrificios a los dioses paganos de Pérgamo. El altar de Pérgamo fue transportado y reconstruido en Berlín en 1886, resultado de un acuerdo entre Alemania y el Imperio Otomano. Desde entonces, el gran friso de esculturas puede contemplarse en el Museo de Pérgamo, uno de los museos estatales. Desde algunas décadas, el Estado turco reclama su restitución sin éxito. Este es el altar de Satanás. ¿Qué te pareció esta información? ¿La conocías o no? Déjamelo en los comentarios. También te recomiendo ver los videos que van a aparecer en esta parte de aquí, al final del video, que tienen que ver también con la arqueología bíblica. No olvides regalarme un me gusta, ya que con esto apoyas mucho el canal. Si no te has suscrito, suscríbete. Si estás suscrito, activa la campanita también. Comparte este video con tus amigos. Nos vemos pronto. Shalom. Shalom.